Señor, existe una casa del terror y así como usted lo oye, existe una casa del terror y que exige un permiso médico para usted poder participar y le ofrecen 20 mil dólares a quien supere la prueba entrando a esa casa. Abre la puerta. Bueno, aquí le voy a leer la nota. Dice la casa del miedo más aterradora de Estados Unidos ofrece un nuevo tour más extremo todavía que las anteriores que lleva el poco tranquilizador nombre del desolación. El reto que propone la mansión de McCain es tan terrorífico que para poder someterse a la participación tiene que firmar un documento de 40 páginas, demostrar que está en plena capacidad de físicas y mentales e inventar una palabra clave para poner fin al ahorro si no son capaces de soportarlo. En este nuevo juego mental todo es muy difícil. Con todo este martes, Ruth McCain, el hombre que está detrás de este divertido o escalofriante sitio, entrevistado por el canal Fox 8. La mansión de McCain, ubicada en Summerton de Tennessee, ofrece la posibilidad de vivir con una primera persona, un secuestro, distintos tipos de tortura y también con miedo. A pesar de que los propietarios prometen un premio de 20 mil dólares a cualquiera que supere las 10 horas de prueba, ni una sola persona ha conseguido llevarse el dinero. No hay dominicano seca por ahí porque yo no me mudo. Por eso 20 mil dólares flacos y yo nos mudamos ahí, tranquilos, como ellos quieran. Recuerda de esto que aparte no solamente vivir en la casa, estar en la casa. Someterte a pruebas. Como si fuera secuestro, distinción de tipo de tortura y cosas que te hacen. Yo me doy pa' de traguito del whisky que más me gusta y voy. La necesidad, la necesidad de uno. Yo doy, que me mochen lo dejo. Si aquí yo vi un hombre con un ganso, yo me imagino eso. Un ganso. Tú no has visto un tipo en el dominicano. Si hay dominicano aquí que dominan ganso. Yo me imagino. Es el mismo que anda en la calle. Sí, es el mismo. Y él fue a Dominical Charlotte. Sí, pedió, pero fue. Imagínate. Entonces, bueno, si usted quiere ganar esos 20 mil dólares y usted vive en Estados Unidos, vaya allá en Tennessee, en Summertown. ¿A dónde? En Summertown. Summertown. Oh, qué bonito. Entonces, y participar. ¿Y por qué no ganó? No, que la haya ganado. Todo el que ha participado no ha podido ganar. ¿De qué tal? No, estoy hablando de tal. ¿De ganso? Algo no va a ganar. No se preocupó. Saludó y de todo. Y él se hace caquis también. ¿Qué se hace qué? Caquis. Qué fino. Así que, esa casa del terror. Para que usted vea que existe una casa de terror. Y no solamente una casa de terror. Si no, te ofrecen, te regalan 20 mil dólares. Un dominicano lo supera eso. Nosotros vivimos un terror constante en este país. Viste yo gente que comen vidrio. Por ahí mago de rabo y chivo. ¿Tú te acuerdas de uno que peleaba coco? Es más, en los tiempos de Corporán, eso lo superan. Sí, porque con el de Corporán iban. Yo, Génesis, Génesis. Yo lo supero eso. 20 mil dólares. Ay, ay, ay. Oye, Neto va a superar eso. Dale, Neto Flow.